¡Ey! 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 Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Youtube con vuestro amigo Bugatti ST99 Os vengo a decir chicos que... ¡Au! Os vengo a decir chicos que a las cuatro y media a las cuatro y media por ahí voy a hacer un directo en Twitch de este juego que estáis viendo aquí porque voy a estar continuando la historia del Burnout Paradise Bastard y para que sigáis viendo la historia, los coches que consigo las carreras locas y la destrucción en sí así que solo vengo a deciros chicos que voy a hacer un directo de este juego sobre las cuatro y media arranco directo en Twitch ¿Vale? y a ver que tal a ver que tal la historia a ver como conseguimos coches a ver como los destrozo por supuesto y a ver que tal sale el directo así que nada chicos a las cuatro y media os espero en Twitch ¿Vale? mi ID es como en Youtube Bugatti barra baja ST99 ese también es mi Youtube y nada chicos os espero ahí para ver que tal el directo y si os paisáis os lo agradecería muchísimo así que chicos soy Bugatti799 me despido con esta torta y nos vemos pronto en Twitch hasta ahora chicos gracias